Oiga, en el año 1948, don Pablo Cairo, que en paz descanse, compositor cubano, escribió una guarachita que a mí me gustó, porque a mí me gustaba la salsa antes, ¿ves? Ya no, digo, la salsa es la... Agúsense, que ustedes no saben hablar como la moña. La salsa es beber romo, ¿ves? Y yo bebía mucho romo antes, ya no, ya yo dejé todas esas cosas. Ahora yo lo hago socialmente, ¿eh? Esta guaracha se la voy a dedicar a esos muchachos que se encuentran aquí, que les gusta meterse su traguito una vez más que otra, oiga. Si no hay cosa mejor que esa. Cuando le duele un callo a uno, un palo. Cuando le duele la barriga, un palo. Cuando le duele la cabeza, un palo. Oiga, compadre, usted sale tostado, seguro, seguro. ¿Por qué no hay cosa mejor que esa. ¡Venga, compadre! ¿Por qué no hay cosa mejor que esa. ¿Por qué no hay cosa que sea más que una cosa que sea tú? ¿Qué pasa que esa. ¿Por qué no hay cosa mejor que la mesa no sea? De barra en barra, de trago en blanco, vengo con mucho pico para gozar con la barra, vengo con mucho pico para gozar con la barra. De barra en barra, de trago en blanco, vengo con mucho pico para gozar con la barra. Vengo con mucho pico para gozar con la barra, vengo con mucho pico para gozar con la barra. Así se vive la vida, así se goza mi hermano, de trago en blanco, vengo con mucho pico para gozar con la barra. Yo quiero cuando me muera, que en mi franito, vengo con la barra, de trago en blanco, vengo con mucho pico para gozar con la barra. Yo quiero cuando me muera, que en mi franito, vengo con mucho pico para gozar con la barra, vengo con mucho pico para gozar con la barra. ¡Charlie Rodríguez! ¡Negrado! ¡Negrado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!